Bienvenidos al canal, hoy hablaremos sobre el oxígeno en Bolivia, su escasez y la falta que nos hace. Cada día más de medio millón de personas necesitan oxígeno medicinal. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es un gas que no tiene olor ni color. Se obtiene mediante la licuación del aire. En las industrias químicas y del acero se utiliza para acelerar el proceso de combustión. También se usa en la descomposición de sustancias nocivas en las plantas de depuración de agua. Se emplea en forma muy pura, como oxígeno medicinal, para pacientes con problemas respiratorios. ¿Cuán grande es la necesidad de oxígeno medicinal? La Organización Mundial de la Salud clasifica desde el 2017 al oxígeno como un medicamento de primera necesidad. Solo en los países de ingresos bajos y medios fueron necesarios, hasta el 25 de abril del 2021, 25,5 millones de metros cúbicos diarios de oxígeno. En términos anuales, eso supone un costo de 5.600 millones de dólares. En la India, la necesidad diaria de oxígeno de los pacientes de este virus es de 11,8 millones de metros cúbicos cada día. Brasil, Perú, México, Egipto y Nigeria son, junto con la India, los países con mayor demanda de oxígeno en el contexto de la pandemia. En el caso de Bolivia, no contamos con la capacidad ni la industria suficiente para poder abastecer el mercado y la demanda de los hospitales. Por estas razones, es que Bolivia se ve obligado a importar. Así que importamos de países como Chile y la China. ¿Cuánto cuesta el oxígeno? Debido al aumento de la demanda, ahora es más difícil aprovisionarse de oxígeno. De acuerdo con el diario Times of India, los precios en el subcontinente se han disparado. Un cilindro de oxígeno puede costar entre 2.500 y 330 dólares estadounidenses, incluso más. En Perú, el precio ha llegado a superar en algunos momentos 2.000 dólares por cilindro. En Bolivia, cuestan 1.600 bolivianos, pero debido a la demanda y a la escasez, actualmente están entre 2.600 bolivianos. ¿Cómo se transporta este gas? En la producción de oxígeno, el aire se congela a 186 grados celsius bajo cero. Así se condensa el gas, que ya licuado, se transporta en camiones cisternas. Por ejemplo, a los hospitales, y allí se introducen máquinas de vaporización, donde es recalentado. Así vuelve al estado gaseoso y es transportado a través de tuberías hasta llegar a los pacientes. Si los hospitales no disponen de este equipamiento, el oxígeno también puede colocarse en cilindros de gas presurizado, como es aquí en Bolivia. El transporte de los cilindros es dificultoso, pero presentan una mayor flexibilidad a la hora de tener que usarlos. Los familiares de los pacientes pueden transportarlos, por ejemplo, en carretillas, a sus hogares o al hospital. Tres. 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 Gracias por ver el video.